bueno el loro a ver si me queda mi primo un momentico y me lo cuido a mi mamá raga mi primo que siempre me quiere estar dejando solo teníamos de por allá y ahora me da solo mucho gusto como estas hola mucho gusto carolina por acá cerca si claro yo por aquí mismo me han dicho que tienen la voz bonita yo me llamo Lucho se dice en el bárbaro a veces soy bárbaro o sea si me dijo una señora él me dejó a la vez pasar con una señora y la señora me puso ese sobrenombre y que es bárbaro y si estás aquí sola si ahora mismo te estás esperando algo no es que mi primo me da rara porque veníamos por unas pastillas y sale con otra cosa porque yo tengo problemas bueno si te voy a decir la verdad estoy esperando a mi mamá pero estoy viendo que tienes un severo un severo que palo un palo es muy grande mira si este palo es grande porque toda vez pasate me gusta me gusta más que el otro te gusta más que el otro claro como así no te estoy entendiendo más que cual palo no tu novio también es con problemas de la vista sí es que me gusta más este palo está grueso sí grande muy grande la gente me pregunta que si yo le doy tocócrítico porque lo tengo grande por tocócrítico como el amor de mamá sí así tiene la voz bonita es algo agradable es algo agradable así es mucho cuidado no, no sino que yo tengo esa costumbre de saber cómo son las personas oye y te tengo una pregunta es verdad que a mi primo se le escapó el loro bien se le escapó el loro por eso uno está a buscar por eso te vas a ir conmigo yo pensé que yo tenía el lorito yo era yo en su jaula lo tengo encerrado pero él no sabe yo lo tengo encerrado no me toques sabes algo aquí estamos como en bajada porque yo siento que me ha hecho pa'lante y la columna no la soporto cada vez que hago así estos movimientos me duelen y tú no sé es cosa seria porque me da los perdones me puede amarrar el perdón claro que sí ay dios que alivio siento oye esto es un parque porque necesito hacer ejercicio ahora esto es un parque como estamos de parque bien pero necesito de alguna de un entrenador mejor que te ponga su arma claro yo no quiero saber porque no tengas por acá si tienes las piernas un poquito duras solo quería saber oye porfa creo que tengo como una hormiga por acá me puedo sacudir ay si 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 oye hasta me está sacudiendo de otra parte me puedes sostener el palo porfa este o este no no esto no 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 me pasa lo que pasa es que me voy a estirar porque tengo que estirarme cada 15 minutos me voy a estirar acá pero tienes un cordón suelto mía tengo un cordón suelto ¿cuál? amarramelo porfa ¿dónde estás aquí? acá ay no llegué ay ya también no venía sucio estaba sucio también de verdad pero a mí te voy a decir la verdad que no me gusta tanto quedarme con personas desconocidas la de pasa me quedé con una montaña y me llevó para su casa a ver así pues bueno yo te llevo para mi casa ¿te parece? otras cosas mejores por ejemplo yo necesito un masaje ¿dónde? en la columna vertebral porque o sea yo yo tuve un accidente ¿dónde? o sea fue en la cama en la cama sí porque yo me desperté así yo me hice así espérate espérate que si eres así yo me estiro yo cada vez que me estiro tú me tocas aquí yo siento que tú te estás insinuando no ¿segura? si es una muchacha seria eres una muchacha seria claro yo lo que te estoy ayudando te vas a hacer una pregunta sí claro dime ya que tenemos confianza o sea tú te irías a hacerme el masaje y dejarías a tu novio aquí plantado por mí sí ¿por qué no? ¿y por qué lo vas a hacer? porque tengo el palo más grande estamos conectados y así porque hay como química déjame tocarte una mano y veo algo sí, sí hay que química, matemática y biología ¿sabes cuál es la clase de anatomía? ¿cuál? tíramela tíramela y yo es que tengo que mostrártela bien porque tienes que hacer la figura del pollo asado ¿cómo así? para ¿por qué te ríes? ¿sabes cuál es? sí, claro sí, la del pollo asado esa es la clase de la primera clase la segunda clase es de manualidades sí donde te van a enseñar todos los movimientos ¿qué te ríes? no, porque estoy viendo el paisaje mi vida sí, hay muchos palos aquí sí, hay uno que mejoró sí ay, no no no, me siento con este olor de columna ven, vamos yo te llevo si te llevas la casa y te hago un masaje y te enseño la postura del pollo asado para que te mejore un poco la columna yo me voy para tu casa pero si eso termina como los cuentos de Disney con final feliz total va a terminar como los cuentos de Disney sí, ven, yo también tienes mucho afán a mí me gusta sin afán ¿cuándo es? 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 Gracias.